Para realizar mi sueño crearé ¿Por dónde empezar? ¿Cuándo realizaré? Tu tan lejano honor, yo lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad de ti En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele a pensar que nunca mío serás De mí enamorarte 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 ¡Gracias!